Hola bellas y bellos, bienvenidos a un nuevo video de la sección historias anime. El día de hoy vamos nuevamente con un resumen de una película, les traigo la historia de Kimi no Suizou Otabatei, o más conocida como Quiero Comerme Tu Páncreas. Este es un anime drama romance y si quieren saber mi opinión sobre ella sin spoilers, pueden pasarse a una review que le hice hace ya bastante tiempo. Les dejo el video en una anotación. Como siempre menciono, si les gusta este contenido no olviden dejar su me gusta y si quieren apoyar el canal pueden unirse como miembros. Sin más, los dejo con la historia de Quiero Comerme Tu Páncreas. Los dos protagonistas de esta historia son Sakura y Haruki. Él es un chico solitario que pasa la mayor parte de su tiempo en la biblioteca. Por su lado, Sakura es completamente lo contrario. Es una chica alegre y llena de energía que le encanta experimentar cosas nuevas y relacionarse con todos sus amigos. Su meta es hacer buenos recuerdos con todos ellos. Un día Haruki va al hospital para hacerse un chequeo médico y se topa con un libro perdido, el cual toma y lee. Dándose cuenta que en él hay una pequeña sección que fue utilizada como un diario de vida, donde dice que la persona dueña del libro morirá pronto debido a un cáncer de páncreas. La dueña del libro no es otra que Sakura, la cual descubre a Haruki leyéndolo. Ella le pregunta que si después de enterarse de lo que ella tiene, él se sentía mal por ella y que si le daría un poco de la clásica empatía hacia los enfermos terminales. Pero Haruki manteniendo su actitud tranquila simplemente se encoge de hombros y le dice que es su vida y solo ella tiene el control de cómo vivirla. Básicamente le dice que viva su vida o lo que queda de ella como quiera. Sakura encuentra graciosas estas palabras de Haruki ya que no es la respuesta que ella esperaba, ya que todos siempre le decían que se sentía mal por ella y cosas así. A Sakura le llamó la atención este compañero con el cual no se había relacionado antes y quiere pasar tiempo con él. Y lo único que le pide a Haruki es que él le prometa que no contará a nadie sobre su enfermedad. Así es como los dos comienzan a pasar tiempo juntos. Hacen de todo y esto hace que Haruki se pregunte por qué ella está pasando el tiempo que le queda de vida con él. Está confundido y comienza a cuestionarse si ella realmente está disfrutando estar junto a él. Pero Sakura le dice que tiene poco tiempo de vida por lo que tiene que hacer cosas increíbles, pero que incluso las cosas más simples del mundo ya son divertidas para ella cuando las hace con él. Comenzaron a divertirse y a crear bonitos recuerdos juntos, ya sea yendo a diferentes restaurantes o pasando el día en la playa. Haruki quien siempre había estado aislado de los demás poco a poco estaba comenzando a cambiar, pero no era el único que cambiaba, ya que ambos provocaban en el otro algo bonito y positivo. Pero las cosas no podían seguir bien por siempre. Las cosas fueron cuesta abajo cuando Haruki descubrió que ella estaba utilizando pastillas y drogas para controlar el cáncer. Se dio cuenta de que Sakura ocultaba debajo de su sonrisa y alegría el temor a morir. Estaba viviendo con el miedo de no saber cuándo moriría. Esto significaba que no le quedaban años de vida, sino que en cualquier momento se iría. Haruki quedó choqueado con esto y lamentablemente no dijo nada. No pudo enfrentarla. Entre medias de todo esto estaba la mejor amiga de Sakura, Kyoko, la cual intentaba mantenerla alejada de Haruki y no entendía por qué de pronto los dos eran tan cercanos. El otro que también andaba por ahí es Takahiro, el ex novio de Sakura y el cual golpea a Haruki cuando lo descubre saliendo de la casa de ella. Haruki al no entender cuáles eran las verdaderas intenciones de Sakura con él estaba muy confundido, porque no sabía cómo seguir relacionándose con ella y ya estaba comenzando a sentir cosas por ella. Todo esto hasta que Sakura le habla sobre sus emociones y sentimientos, sobre cómo los dos no estaban allí debido al destino, sino que pudieron conocerse y vivir muchas cosas juntos gracias a las elecciones y decisiones que tomaron en sus vidas. Ambos deciden que seguirán adelante, pero estos planes se vienen abajo porque Sakura sufrió una descompensación y tuvo que quedarse un par de días en el hospital. Haruki la visita y le habla que uno de los propósitos para estar vivos son los lazos que tienen entre ellos, los lazos con sus amigos y su familia. Tiempo después Haruki recibe un mensaje que decía que Sakura tenía que quedarse en el hospital por dos semanas más. Esto arruinó los planes que tenían y dejaba claro que algo no iba bien con su salud. Haruki al sentir que ya no le quedaba tiempo se apresuró a verla y queriendo confesarle su amor, pero al estar con ella no hubo tiempo para eso, ya que Sakura simplemente lo llevó a ver los fuegos artificiales, que es algo que quería ver junto a él. Sakura le dijo que estaba agradecida de que alguien se preocupara tanto por ella y compartieron un cálido abrazo. Cuando ella salió dada de alta, le mandó un mensaje a Haruki diciéndole que se juntaran. Haruki estaba feliz y no podía esperar por verla. Estuvo esperándola mucho tiempo, pero después de un rato se dio cuenta de que ella no llegaría, así que él solo se fue a casa. Pero al llegar, vio las noticias que una chica de secundaria había sido apuñalada y perdió la vida cuando iba saliendo de su casa. Y sí, esa chica era Sakura. Haruki después de luchar contra sus emociones y sentir culpa por lo ocurrido, fue a la casa de Sakura después de su velor y funeral para hablar con su madre. Y gracias a ella, pudo leer el diario de Sakura, ya que ella se lo había dejado como regalo, leyendo los enteros de los sentimientos que ella tenía por él, y lo agradecida que estaba por haberlo conocido, y de que él se hubiera preocupado por ella. Esto de alguna manera ayudó a Haruki a enfrentar lo que estaba pasando, enfrentar el dolor de haber perdido a Sakura, no por el cáncer, sino que por alguien que le hizo daño. Finalmente, Haruki se contactó con Kyoko para contarle sobre la enfermedad de su amiga, y enseñarle su diario de vida, para que así se enterara de todo. Él se acercó a ella y siguiendo los deseos de Sakura, se hicieron amigos. Tiempo después, visitan juntos la tumba de Sakura, y donde él finaliza agradeciendo que el pequeño paso de ella por su vida hizo que cambiara para mejor. Y llegamos al final de esta historia, espero les haya gustado. Si ya vieron la película en su día, coméntenme qué les pareció la historia, y si ese giro final los tomó por sorpresa o no. A mí sí me tomó por sorpresa. Recuerden dejar sus me gusta, suscribirse y unirse como miembros del canal. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Cuídense, bye. ¡Gracias!